Hola amigos, vamos a realizar una revisión de un IGBT de potencia, este mismo que pueden ver ahora. También vamos a ver la construcción básica, así como el control del IGBT. Y para terminar, veremos las ventajas del IGBT. Quédate, que empezamos. Este IGBT de potencia es de un ondulador o inversor, que es un equipo que genera de una tensión continua una tensión alterna. Como les muestro en el esquema. Vemos en la parte delantera que tiene unas aletas distribuidas en casi todo el cuerpo para disipar el calor. Y que es de un material llamado AIN. Como lo podemos ver en este momento, fíjense las aletas, como están distribuidas de una forma uniforme. Vamos a darle la vuelta en 360 grados y vean las aletas. Está en todo el contorno. Dicho esto, lo posicionamos en la posición original y como hemos dicho, es de un material llamado AIN. Este es material negro. Este material AIN es nitrito de aluminio, que es un sustrato cerámico sin óxido. Es el único material de cerámica que presenta una interesante combinación de una muy alta conductividad térmica y unas excelentes propiedades de aislamiento eléctrico. Tiene que ser buen aislante eléctrico, ya que en esta parte metálica hay alta intensidad de corriente, así como alta tensión eléctrica. Esto hace que el nitrito de aluminio esté predestinado a ser usado en aplicaciones de electrónica y electricidad. Por ejemplo, se usa como soporte de circuitos en semiconductores. Este material también es AIN. Sirve para disipar el calor generado internamente. Este también es un IGBT. Y aparte también sirve de soporte a todo el IGBT. El IGBT sería la parte interna. Esta parte negra solamente es un recubrimiento de este material cerámico. Como lo pueden apreciar. No tiene aletas, pero al tener sus propiedades térmicas de alta conductividad, hace la función de disipador. Y el otro disipador es la parte metálica, obviamente. Esta parte metálica realiza la disipación por conducción. Está en contacto con una parte metálica. Más esta parte solo lo hace por convección. Mejor dicho, por la circulación del aire de forma natural o forzada si tuviese algún ventilador. La parte potencia es donde está montado este IGBT. Este IGBT sí que tiene la refrigeración forzada. Por convección forzada. Por medio de un ventilador para disipar el calor generado internamente. El calor se disipa obviamente por las aletas, como ya lo hemos visto hace un momento. También se usa como disipador de calor en tecnología de iluminación LED o electrónica de alta potencia. Como en este caso. Este material cerámico lo hay en dos colores. Negro, como lo pueden ver ahora. Y también hay de un color blanco roto. Blanco roto porque no es un blanco puro. Vemos las conexiones de potencia del colector, que son los terminales 5 y 7. Y las conexiones de potencia del emisor, que son los terminales 4 y 6. El número 2 es la puerta o gate, que es este punto. Que es de bajo voltaje, en este caso de 20 voltios como máximo. Pero su voltaje umbral es de entre 6 a 8 voltios, en este caso, según su ficha de datos. Y que lo vemos ahora. Por eso la conexión no es como el de la potencia. Que son 4 y que lo vemos ahora. Estas conexiones, como lo pueden ver, es de mayor diámetro. Más no estos terminales o puntos de conexión, que son de un diámetro inferior. El 3 estaría conectado al colector. Y este a su vez, al terminal de potencia 5. Y el terminal 1 estaría conectado al emisor. Y este a su vez, estaría conectado a los terminales de potencia 4 y 6. Estos dos últimos, el 3 y el 1, funcionan como control, para llevar la señal a una electrónica de monitorización. Vamos a voltearlo y vemos que tiene un disipador de calor, que es de un material de aluminio anodizado. Como lo pueden ver en estos momentos. Miren el grosor del aluminio. Este material de aluminio se anodiza para aumentar su fortaleza. Su resistencia frente al óxido. Para aumentar la estabilidad mecánica. Construcción básica. Tanto los MOSFET de potencia como los BJT se pueden emplear en aplicaciones de conmutación de alta potencia. El MOSFET tiene la ventaja de una mayor velocidad de conmutación y el BJT tiene menores pérdidas de conducción. Combinando las bajas pérdidas de conducción de un BJT con la alta velocidad de conmutación de un MOSFET de potencia, podríamos conseguir un conmutador ideal. Este dispositivo híbrido existe y es el IGBT, transistor bipolar de puerta aislada. El IGBT procede esencialmente de la tecnología MOSFET de potencia. Su estructura y funcionamiento son muy similares a los del MOSFET de potencia. En la figura que les muestro, se ve la estructura básica de un IGBT de canal N. Su estructura es parecida a la de un MOSFET de potencia de canal N, construido sobre un sustrato de tipo P. Como pueden ver, tiene terminales de puerta, emisor y colector. Hay disponibles dos versiones de este dispositivo conocidas como IGBT-PT. Punch-Through. E IGBT-NPT. No Punch-Through. La figura que pueden estar apreciando muestra la estructura de un IGBT-PT, formado por una capa de separación N positivo o N más, entre las regiones P positivo y N negativo. El dispositivo NPT no tiene la capa de separación N positivo. Vamos a volver a la imagen anterior para que quede claro esto. El IGBT-PT tiene la capa de separación N positivo. En las regiones P positivo y N negativo, como lo pueden ver en esta imagen. Ahora vamos a ver esta nueva imagen. Esta nueva imagen que lo pueden apreciar ahora. Si se dan cuenta, el dispositivo NPT no tiene la capa de separación N positivo. Las versiones NPT tienen valores de conducción, voltaje, colector, emisor o mayores que las versiones PT y un coeficiente de temperatura positivo. Este coeficiente de temperatura positivo hace que el NPT sea adecuado para montaje en paralelo. Las versiones PT tienen la capa N adicional. Y vuelvo a mostrar la imagen. Estos presentan la ventaja de velocidades de conmutación más altas y un coeficiente de temperatura negativo. Recordar que el coeficiente de temperatura positivo aumenta el valor ómico o la resistencia cuando aumenta la temperatura. Y el coeficiente de temperatura negativo disminuye el valor ómico o la resistencia cuando sube la temperatura. Esto que quede claro. Control del IGBT Las dos figuras que les muestro muestran los símbolos esquemáticos para el IGBT de canal N. La figura que les muestro ahora muestra un circuito equivalente simplificado de este dispositivo. Como pueden ver, el IGBT es principalmente un MOSFET de potencia en el lado de entrada y un VJT en el lado de salida. El control de entrada es una tensión entre los terminales de puerta y de emisor. La salida es una corriente entre los terminales de colector y emisor. El IGBT es un dispositivo normalmente en corte y con una alta impedancia de entrada. Cuando la tensión de entrada, voltaje, gate, emisor sea lo suficientemente grande comenzará a circular la corriente de colector. Este valor mínimo de tensión es la tensión umbral de puerta VGE Umbral Este VGE se ve en la Ficha de datos de todo IGBT o cualquier semiconductor En este caso es de 6 a 8 voltios como lo pueden ver ahora en la imagen que les presento. Ventajas del IGBT Las pérdidas de conducción de los IGBT están relacionadas con la caída de tensión directa del dispositivo y las pérdidas de conducción del MOSFET están basadas en sus valores RDS-ON R es la resistencia D es el drenaje o drain y S es sort o fuente Sería resistencia entre el drenaje y la fuente ON significa cuando está en modo conducción Mejor dicho la resistencia que hay entre el drenaje y la fuente cuando el MOSFET está en funcionamiento o en modo conducción por eso el ON O N En aplicaciones de baja tensión los MOSFET de potencia pueden tener resistencias RD o extremadamente bajas Escuchen bien En aplicaciones de baja tensión la resistencia RD-ON es extremadamente baja Sin embargo en aplicaciones de alta tensión Escuchen bien alta tensión los MOSFET tienen valores RDS-ON mayores lo que hace que las pérdidas de conducción aumenten Esto quiere decir a mayor tensión la resistencia entre el drenador y la fuente o SORT-RDS es mayor produciendo un calor o pérdida de potencia Esta resistencia que se genera hace que la temperatura interna aumente y esto no es bueno para ningún semiconductor ya que la vida se acorta por trabajar en temperaturas en extremo El IGBT no presenta esta característica Los IGBT tienen una tensión de disrupción colector-emisor mucho más grande comparada con el valor máximo de VDSS en los MOSFET Comparado con los BJT los IGBT presentan una impedancia de entrada mucho más grande y precisan requisitos de excitación de puerta mucho más simples Aunque el IGBT no puede adaptar la velocidad de conmutación del MOSFET se está desarrollando nuevas familias de dispositivos IGBT para aplicaciones de muy alta frecuencia Por tanto los IGBT son soluciones efectivas en aplicaciones de alta tensión y corriente a frecuencias moderadas Mejor dicho que los IGBT han llegado para quedarse Esto que he mencionado de que los IGBT no pueden adaptar la velocidad de conmutación del MOSFET se ve en los equipos donde están montados estos IGBTs Por ejemplo, este IGBT está montado en un módulo inversor u ondulador que produce 400 voltios de una tensión continua 400 voltios a 50 Hz pero también lo podemos ver a 60 Hz Normalmente lo van a ver en equipos que producen tensión alterna monofásica o trifásica de 220, 230, 380, 400, 440 voltios 600 voltios alterna ya sea trifásica o monofásica y trabajando a 50 y 60 Hz dependiendo del país Si comparamos los 50 y 60 Hz con las frecuencias de conmutación de una fuente conmutada que llega a muchos kilohercios vemos que los 50 y 60 Hz son frecuencias muy bajas y esto es por lo que les he comentado que tienen problemas cuando trabajan a muy alta frecuencia Despedida He realizado un primer vídeo para mostrarles con qué analizador realizo las comprobaciones y por qué no uso un multímetro para realizar las comprobaciones de funcionamiento y realizo las pruebas con este mismo IGBT que lo pueden ver ahora Te invito a que le eches un vistazo Realizamos varias pruebas en la cual queda 100% comprobado que el IGBT funciona y que no tiene fuga por estrés o fatiga Espero que este análisis te haya sido útil No olvides que en mi canal tengo muchos más vídeos que pueden ser de tu interés Échale un vistazo Compártelo en tus redes sociales y suscríbete al canal Activa la campanita Si ves que te ha servido o te ha sido útil No olvides darle un like Manito arriba para tenerlo en tus favoritos para futuras consultas Te invito a suscribirte a mi Facebook a mi Instagram a mi Twitter Muchas gracias por tu atención prestada y conmigo será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!